Yo soy tu amigo fiel Burlándose de la gente seria y trabajadora El tema de la libertad de expresión se ha convertido en el tirejala de las redes sociales ya que en los últimos años hemos visto como un segmento de la sociedad piensa que la libertad de expresión es lo que la gente no quiere oír, mientras que otro opina que la libertad de expresión tiene límites y comienza cuando se propaga el odio y se viola la dignidad de otra persona Bueno, yo... No, 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 tranquila Ah, bueno Sin embargo, en la celebración del Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer una comentarista de un programa radial del Grupo Medrano arremetió contra la memoria de las hermanas Mirabal diciendo que eran unas inservibles y que su más grande aporte había sido morirse y que de repente... No, 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 dame un momento, dame un momento, espérate, por favor no hable, no hable Eso duele O sea que la libertad de expresión debería tener una maldita cláusula para este tipo de disparates que al verla... Ya, pero hay gente tan animal que uno no sabe si lo dejaron caer o lo estrayaron con todo en el piso cuando chiquito Eso sí es verdad O sea, no es posible que usted pida en redes sociales el cese de la violencia contra la mujer y por otro lado le diga a la sociedad que las tres heroínas que murieron violentamente y luchando para que hoy usted pueda decir ese maldito disparate son unas inservibles Entonces, hay que ser muy dañino o muy desconsiderado Yo diría que casi un peledeísta o debe tener el mismo nivel de coeficiente intelectual que el pana que se tatuó la cara de honguito O coeficiente intelectual o daño cerebral, Sergio, dime Y un guito gualo que está amaneciendo, la marihuana fundiéndole el cloche del cerebro Pero esa vaina no quedó así porque algunas personalidades del espectáculo y el periodismo local le entraron como la conga a la versión de Charitín en Olla y le explicaron desde un punto de vista histórico si es chicle que matica a la chiva Ayer tenían un show porque una muchacha, apellido Jacín, insultó a las hermanas Mirabal y a mí me escribieron, déjame buscarle a mí me escribieron como 40 personas me escribieron para que yo hablara de eso Y yo le voy a decir una cosa El que tiene un maní en la cabeza se llama Noelia Jacín ¿Qué fue lo que escribió Noelia Jacín? Noelia Jacín que puede escribir lo que le dé la gana en su Twitter porque gracias a que hubo gente que se sacrificó aquí hay democracia pero ella no lo sabe porque el cerebrito no le da para más que para pintarse los labios y teñirse los moños Ah, pero es que puede ser eso Dice la leyenda de los barrios y la gente que lava cabeza en la calle Que el exceso de tinta en el pelo actúa como un supresor de las neuronas Igualito que el que se pone a opinar sin desayunarse que por cierto, chula, tú me dejaste café en la greca porque yo ando en pata de dientes todavía Es un ejemplo claro Pero entonces, de alta gracia, dígame, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos algo? Entonces no le pidan a Noelia Jacín ni a todas las Noelias Jacín que hay en República Dominicana Ni a todos los Noelios Jacín que hay en República Dominicana Que no ha tenido acceso Porque hay gente que cree que porque es riquito No, usted puede ser un riquito, ser un popi y ser un analfabeta funcional Yo soy fruto de eso Y esa señorita que escribió hoy uno de esos días En que se le rinde el tributo a tres comunistas inservibles En el día de la hermana Mirabal Que es un día mundial Pero Noelia Jacín no lo sabe Entonces no hay que sacrificar a Noelia Jacín Ni condenarla No, esa muchacha no tuvo No la criaron con discernimiento Para entender que los valores que tiene esta sociedad Le cotaron la vida y la sangre a otros Es que no lo saben Pero Altagracia no fue la única que la viró como una media Luisín Jiménez, exdiputado, comentarista de radio Y cuando era joven, panita de las rusas de Arroyo Hondo También se indignó y le mandó un mensaje a la joven promesa del partido De la liberación de disparates Señores, esas mujeres tienen descendientes Tienen hijos, tienen coño Vamos a respetar eso Vamos a respetar esa sangre que corrió ese día Vamos a respetar coño Trae a tu mente Un maldito dándole palo a una mujer tirada en el piso Hasta matarla Coño, estamos poniendo locos Botala, coño, de donde sea que estés Botala Y que aparezca un sobrino de menudo Y de una galleta que ruede Tienen que Barolar Baro Barolarlo Ah, no, 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 no Espérate Espérate un momentico Una galleta No, mi amigo Luisín Así no Es una reacción a una violencia Esa es sana Una tabaná es sana Para detener Lo que se puede mañana convertir Como dice Manolo En que un urbano de esos agarre Y que la miraba Que yo creo que la cogieron Por acá Que la trajieron Que vaina el diablo Esa ¿A dónde que vamos a llegar? ¿Qué es eso? Ve a hablar de Simón Bolívar En Venezuela Ve a hablar de Martín Dutertequín Tú me vas a decir No la compares Coño, dieron Corrió la sangre Por Dios Que lo que tú me estás analizando A mí De coño De que comunista O no comunista Tú sabes de las cosas Que tú tienes que hablar De esas mujeres Positiva Una violencia sana Oye, así fue verdad Entonces que llegamos Para donde íbamos O sea, ¿qué viene después? Golpes morales Ay, eso sí me gustan Los golpes mortales Golpes morales Producción De morales Ah, no, no, no Ahí no hay moral No, ahí se vale todos Y aquí en El Antinoti No vamos a sentarnos A explicarles A nuestros suscriptores El valor en la historia dominicana Que tienen las hermanas Mirabal ¿Y saben por qué? Porque no es necesario Nosotros tenemos Una familia de seguidores Que no solamente saben Manifestar patriotismo Y defender nuestro país Sino que también Conocen el respeto Por eso Gracias a su lucha Y el aporte que nos hacen A través de Patreon.com Diagonal Antinoti Es que nosotros podemos Sumarnos A seguir defendiendo Nuestro país De fuerzas extranjeras Y la migración irregular En nuestra frontera Sergio presidente 2024 Carajo, ¿eh? Eso no pasará Desde un rincón virtual Del internet Como nuestro aliado Estas son las noticias Insólitas del país Y el mundo Así comienza Una nueva edición De El Antinoti Con Sergio Carlos Bienvenidos al Antinótico Respondiente al viernes 2 de diciembre Del año 2022 Somos un noticiero En contra de los intereses De los que hablan mal Sobre nuestras heroínas Y a favor de Que callen A tú el que hable Diparate Con ustedes Sergio Carlos Según la Policía Nacional Que no investigó Profundamente A un quitohuá Los asaltos Y robos Han disminuido En noviembre Aproximadamente Un 25% Con respecto Al mes anterior La policía se da cuenta Porque recolectan Un 25% o menos En peaje Mi amor Esto es aquí Bueno Es decir Que la manera Como la policía Estudia La cantidad de crímenes Es directamente Proporcional Al incentivo Que recibe La uniformada Dominicana Por parte De los buhoneros De la mala vida Es que por ahí Viene el doble Y sube El consumo de jaraca Hay una alegría ¿Va qué en eso? O sea que Los analistas De la policía También dijeron Que la información Era concreta ¿Conquera? Ese era yo Carlos Que era con No No te voy a contestar Yo sé por donde tú vienes Ay sí Les decía Que el estudio afirmó Que los asaltos En el país Han caído Un 24% En un mes Al pasar De 1832 A 1390 Mientras que Los hurtos Se han visto reducidos En noviembre Un 29% Con 1453 casos Frente A los 2051 Registrados El pasado mes De octubre Hay que reírse Si tú pagas Un encuestador Te pones los números Que tú quieras El mismo informe Muestra también Una tendencia Considerable En la disminución Histórica De los delitos En el país En este sentido Destacó que En los últimos 10 años Los homicidios Por delincuencia Han disminuido Un 21% Lo que Luis Tiene que mirar Es la cantidad De payasada Que dice la policía Ver cómo sueltan Gente sin investigar Trancan gente Por corazonadas Y los números Que dan Se notan Más inflados Que el apetito De Peña Guava Y así No se puede Comandante Una especie De garata con puño Y siguiendo con dos capítulos De su novela dominicana La impunidad El parcero De los urbanos Heredianos Y doble Del evil caníbol Onguito Gua Aparentemente Tuvo su último accidente Luego de estrayársele A los oficiales De migración Cuando se le fueron Los frenos De un impedimento De salida Que tenía del país No tengo fuerza yo A Onguito Les cortaron El agua y la luz Cuando se disponía A prender La pampara colombiana Y darle para Medellín A representarnos Como el único exponente En la historia De la música dominicana Que ha sonado más Por su diparate Que por su música Le pasó a Carlos Silver Y eso es mucho decir Bueno Ya lo sabe Y ahora si fue Verdad Que se quedó sin fuerza Ya que la Fiscalía Del Distrito Nacional Pidió prisión preventiva Para el tres patines De la música Y algunos expertos Hasta temen Que si el pan Acaba preso Pasará de Onguito A Onguito En menos de lo que dicen Berenjena Berenjena Es lo que le van a dar A Onguito Cuando se abaje A recoger el jabón Bueno No puedo decir Esos tips Ok Pero esa fue La primera parte En la segunda Tenemos un derretido De mantequilla Para los presos De nuestro país Después de mucho bombo Mucha fiesta Entrevita Amenaza Accidente Muerte Promesa Y videos de TikTok Haciendo covers Del Torito Cayó mantequilla Así como lo escuchan Quien se perfilaba Como el próximo presidente Del Banco Central O por lo menos El contable De un car wash De la Venezuela El señor mantequilla Arrancó para la policía Dice Para probar Que a él No lo andaban buscando Y adivinen Adivinen Fuap Lo dejaron trancado Al señor Yo espero Que lleve su pote De mantequilla así ¿Y para qué producción? Para que te resbale todo Puedes tener Más en la tormenta Fe y esperanza Cuando yo Puedas seguir Al contudo En los pedazos El señor guiará Tus pasos Una verdad amarga El punto es Que hay 35 querellas Por estafa En su contra Y aunque posiblemente Tenga menos Que el flamante Senador de la FUPU Si logra salir limpio De ese reperpero legal O aflojó La funda de dinero O aflojó El chiquito Doña Patria presenta Noticias positivas El presidente de la república Luis de Creta Durch emitió el decreto 718-22 Con el que puso en retiro Con derecho a pensión A 416 policías De distintos rangos De estos 54 con ascenso Al rango superior Formalmente Felicitamos A los 416 policías Que a partir de hoy Van a vivir De nuestros impuestos Y a los 54 Que subieron De rango Para que Ganen más Nos sentimos muy felices Se me nota La maldita felicidad Producción ¿Verdad que sí? Mira Mira Pero cuál es la envidia ¿Cuál es tu envidia Mi amor? Que estas son noticias positivas Mis reyes Ey, ey, ey Tú tienes razón Me dejé llevar de la envidia Perdón Y ese deseo De poder levantarme A las 10 de la mañana En una En una villa de Capcana O una Una villita linda Ahí en Jarabacoa Mira Este niño Es de policía retirado Que estamos hablando Sí, pero por eso Lo estoy diciendo Muchas felicidades A todos Pobreza material Doña Patria Presentó Noticias Positivas El periódico canadiense National Post Acusó al senador De San Juan de la Maguana Félix Bautista De bloquear Las operaciones De exploración De la minera canadiense Gold Quest Algo que bajo Ninguna circunstancia Podemos creer Ya que Varias veces Y gracias a su humildad Al senador Se le ha comparado Con monjes Tibetanos Ni siquiera Trujillo A través de un artículo Publicado este miércoles El medio señala Al senador Félix El gato Bautista Como uno de los individuos Más corruptos del mundo Que encabeza Marchas y protestas En contra de la minera Junto a líderes locales Gente del partido Y todo El que agarra Una cartulina Sin saber lo que dice Por 500 pesos Y un picapollo Te da miedo El rostro más prominente De esa protesta Es el senador De la provincia De San Juan Félix Bautista Una vez nombrado Entre los individuos Más corruptos del mundo Y sancionado Bajo la ley Tadoniense Magnitsky Por entre otra cosa Supuestamente Estafar los esfuerzos De recuperación Del terremoto De Aistí Visto por todo El pueblo dominicano Se recuerda Que el pasado mes De octubre Félix Sometió un populista De ley Perdón Sometió Un proyecto De ley Que busca Declarar Las zonas De potencial Minero De la cordillera Central En la provincia De San Juan Como reserva Natural Romero Pero Si es como dice La empresa Gold Quest De que han gastado Ya 44 millones De dólares Y no han visto A Linda Es muy posible Que existan Algunas garras Metidas En este lío Y ese sea El motivo Por el cual Ese periódico Le dio Para el más Serio De los senadores De República Dominicana Miren Nosotros no nos vamos A meter En esa vaina Pero tampoco Vamos a dejar Fuera De nuestra Cartica De Santa Claus Que si al viejo Barrigón Le da la gana De hacernos Un regalo Sería ver Tras las rejas A uno De los gatos Del león Yo a estar Doble entrego Por ver Ese azarosa En la cárcel Es culpable Señor Lo sé Por esos Novos Compartidos Hasta aquí Esta emisión Del Antinótico Respondiente Al viernes 2 de diciembre Del año 2022 Soy Sergio Carlos Y en nombre De todo el equipo Del Antinoti Te vi Te veré